Bueno, en general es un programa que tiene una acogida y muy valorizado por las personas que son beneficiarias. Evidentemente que ellos estaban prácticamente invisibilizados. El municipio reconoce, digamos, su situación, lo acoge, lo integra a este programa y el día de hoy estamos entregando alguna ayuda técnica que complemente, digamos, todo el trabajo que se hace de manera permanente a través de distintos apoyos de profesionales que de manera constante están atendiendo sus casos. Es una diada, el cuidador, cuidadora y este programa que es una red local de apoyo y cuidado justamente da cuenta de lo que ocurre hoy en día en Chile. Hay muchas personas que cuidan, no visibilizadas y se suma a esto también a lo que es la realidad del país y desde el gobierno que se ha iniciado todo un proceso para enfrentar esta realidad. Y viendo cómo este apoyo ha ayudado a familias completas que realizan la labor de cuidado, ayudan a los pacientes, ayudan a los cuidadores también y además entregando algunos apoyos técnicos necesarios para este rol. De verdad que solo agradecimiento al Ministerio de Desarrollo Social, al Ceremi que hoy día anda en representación del Ministerio, del Presidente de la República por habernos dado la oportunidad a nuestra comuna, pero principalmente a nuestras familias de contar con estos apoyos tan importantes que entrega la red local de apoyos y cuidado. Sí, la señorita, todo el programa que viene a verlos a nosotros, súper bien, yo bien agradecida de ellos todos porque los orientan en tantas cosas y los enseñan también. Por ejemplo, ¿qué efectos? Todo, por ejemplo, como les dijera yo, principalmente psicológicamente, también de las cosas que nos hacen, que aprendamos a hacer, el quinesiólogo también nos hace tratamiento de terapia, muy bueno, muy bueno el programa, muy buena la ayuda que hemos tenido. Muy agradecida porque en realidad esta red de apoyos y cuidados, en realidad tiene muchas formas de ayudar a una persona que está prácticamente postrada, así que encuentro que es muy buen arreglo, así, súper agradecida por todo esto que están haciendo, que está haciendo el programa y también ustedes los que componen todo esto, así que ¿qué más puedo decirles? Esperaba que venía también el alcalde a... No, me fue sorpresa para mí ayer cuando me dijeron para mí, era alguien el alcalde, porque el alcalde decía yo, ¿qué iban a hacer? No sé, que me van a preguntar algo, algo no se preguntaba, pero en realidad tranquila, tranquila porque sé que todas las personas que componen este arreglo lo hacen de la mejor manera, con buena voluntad y es porque si llegan a nuestro hogar es porque están interesados en nosotros, los necesitados con las personas que están postradas, así que agradecida al programa y a todos los que trabajan en este programa.